¡Que tal gamers! ¡Banduchis! ¿Cómo está Banduchis? ¿Cómo están? Vamos a darle a esto, que es el combate de oro. Yo me había quedado con la continuación. En la primera pelea, peleamos contra, si no mal recuerdo, fue un Pegasus, si no mal recuerdo, después fue con el final de Varan, y ahorita vamos contra, no sé contra quién, pero... Bueno, vamos a encontrar iguales, el señor Caracallero, bueno. Pues vámonos entonces, es el tercer combate. Vámonos a este combate con Yomi, favoritos mundiales en las almas. Las armaduras divinas. ¿Shion? Una armadura divina, eh. Ese brillo resplandeciente. Es demasiado para mis viejos ojos. Ah, no, es... ¿En serio? ¿No eres líder de los Caballeros de Oro y creador de la luz del sol? Es más brillante que cualquier sol. Pero, no hay tiempo para esto, ¿verdad? Todavía debo ocuparme de cumplir mi deber. Ese es el Caballero de Libra. Sí, por el bien de la paz y la justicia en la tierra. Oco de Libra, ya me acuerdo. Que nuestros cosmos ardan hasta el límite. Doco de Libra. Pues vamos a meternos un tiro contra el Doco de Libra, que la verdad no va a ser un caballero nada sencillo. Ya ven, Doco de Libra. Si es la voluntad de Athena que lleve esta armadura, lucharé con todas mis fuerzas. En realidad esta armadura divina es un poco ridícula. ¡A luchar! ¡Cien dragones de luchar! ¡Cuidado! ¡Cien dragones de luchar! ¡Barrera de cristal! ¡Barrera de cristal! ¡Cien dragones de luchar! No tengo para estirar. Sacando a yo, pinche. Rompió mi defensa. No pasarás la barrera de cristal. No pasarás la barrera de cristal. Perdón, pero no me salió la quinchón de estrellas. Creo que sería todo por parte de esta batalla. Pero seguiré intentando mejorar. Ranguano, tenemos que mejorar. Es que estas anchochas, según yo... A ver qué pasa ahora. Por fin empiezo a controlar la armadura divina. Las pruebas que nos esperan serán difíciles. Pero con este poder, podremos superarlas. La armadura divina de Aries. Vamos a saltarnos. Vamos a saltarnos. Este, ya lo vimos en algún momento. Vamos a hacerlo de una forma rápida. Voy a intentar sacar... ... 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 A volar, no me da más que un robot. Permíteme que te repare la arma. Vamos a ver, ¿qué nos vieron? Ahí está, Rango S, muy bien. A ver lo que les decía. Título 1, Sagrado, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, no me la dio. Ahí está, ya ven como es azul. Entonces en las otras también tiene que ser azul. Vamos a empezar el combate. Vamos contra... Ahí va a estar el perro. Vamos a meter el evento rápidamente. Para que lo vean ustedes. Acá está Torotel Lebarán. Si es la voluntad de Atena, mis cuernos irradian. ¡A luchar! ¡Barrera de cristal! 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 ¡Revolución de estrella! ¡Barrera de cristal! 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 A volar. ¡Ahh, muy bien! ¡Ves el poder de los caballeros! Vamos a ver si me dieron la S, ah muy bien, cumplí como caballero de oro, muy bien Arias, muy bien, pero este eres un ídolo Que otro, que otro tenemos por ahí, ya se convirtió en azul, muy bien, vamos por la última, vamos a intentar otra vez Tenemos que lograrlo muchachones, tenemos que lograrlo Vamos a meter el evento para que no se aburran Y vamos a ver si podemos doblar las tres llamas azules Vamos contra dos cordillones No, tengo diferentes... Tengo diferentes... Barrera de cristal, barrera de cristal, barrera de cristal, barrera de cristal, barrera de cristal Ahora quien es el imbécil Copas Ahora quien es el imbécil Toma güey Extinción Ah, chulada, chulada de ataque Aunque no creo que me hayan dado la De los caballeros, quiero, a ver si me la dieron Ah, muy bien Muy bien, se agradece Pues vamos a ver que nos dan a partir de estos llamas azules Ahí está, ronda extra, señores Nos dieron una ronda extra Mi contra mi, que diga mu contra mu de aries Siento un cosmos como el mío No es momento de luchar A luchar Barrera de cristal Y apenas se pierde Revolución de estrellas Muy bien Revolución de estrellas Barrera de cristal Revolución de estrellas Shaki Barrera de cristal No pierdas la calma, muchachos Ah, si me la aplicó Extinción De estrellas Que poca vergüenza Me aplicaron mi propio poder Me aplicaste mi propia extinción de estrellas Si ahora la vas a sufrir No, no creo que me he llevado Vamos a ver Ah, si me dieron la este Muy bien Eso me agrada mucho A ver que me dieron A sostener un quito de guerra Todo lo que necesitamos es el cosmos Y bueno, ya hemos terminado con estas, chavos Ya no hay más Ya si quiero más Este Pues tendría que jugar con cualquiera de estos El que está libre es el de Ayora del Ayoria De Leo A ver, ya vamos a ver quién está en Sagitario Pues Ayoros Ayorios Takamut de acuario Piscis Aldeparan Cáncer Máscara de muerte Ah no, perdón Este es Géminis Shaka de Géminis Algo a tirar Esta máscara de muerte de cáncer Ayoria de Leo Y No me acuerdo de esto De Virgo Pero bueno Vámonos, chavos Acuérdense Suscribirse Darle like Activar la campanita de notificaciones Vernos en más videos Como este De los caballeros del Zoríaco Si quieren ver más Si quieren un caballero en especial Dorado del combate de oro Díganmelo Háganmelo saber En la caja de comentarios Si quieres que peleone en particular En tu signo favorito Ya sea Libra Sea Virgo Sea Scorpión Sagitario Que tú quieras Que yo quiera Quieras que juegue Que llegue A las tres flamas azules Pues con mucho gusto Lo haré Yo me despido No sin antes decirte Si no Sin antes decirte Bye bye Y felices juegos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil